Freelys, nos tardamos, lo sabemos, pero la verdad queríamos esperar a que salga la película en buena calidad para traerles ahora sí su bien merecido y chulo análisis a Sonic 2. ¡Dispútenlo! ¡Ya llegamos! ¡Y esto es... ¡Al Freelie! Al igual que la película anterior, esta secuela de Sonic comienza con el típico logo de Paramount Pictures, pero las estrellas son reemplazadas por los anillos de Sonic, los cuales reproducen el mismo sonido que generan en los videojuegos. Asimismo, se alcanza a escuchar una versión instrumental del tema Green Hills, el cual es el primer nivel de los juegos de Sonic. Luego tenemos el intro de Sega mostrando un montón de juegos que ha sacado la compañía, pero estos ya los mencionamos en nuestro análisis de la primera película. De cualquier manera, tras este logo, suena la clásica tonada... ¡SEGA! ...pero de manera más armoniosa. Empezando ahora sí con la película como tal, esta empieza donde se quedó la anterior cinta, con Robotnik en un mundo repleto de hongos, el cual es una referencia a Mushroom Hill Sun. Para pasar el tiempo, Eggman construyó un sistema para hacer café, donde vemos a una minifigurita de Sonic siendo amenazada por algunas trampas de los juegos originales. Asimismo, los brazos de esta figurita son de color claro, igual que su diseño en la gran mayoría de los juegos de la franquicia. La piedra que termina por aplastar al Sonic de alambres y de metal... Tiene el logo de Eggman de los juegos, mismo que veremos después en la cafetería de Stone. Robotnik abre su diario de voz diciendo que ha pasado 243 días atrapado en este purgatorio de portobelos, que, para quienes no lo sepan, acorde Google, el portobelo es un tipo de hongo muy similar al champiñón común, pero en la cocina ofrece una textura más firme y tersa, un sabor más dulce, fresco, delicado y de un aroma intenso. La versión roca de la gente Stone que vimos al final de la primera película, ahora tiene musgo encima, el cual le creció en forma de barba. Por más ridículo que parezca, de hecho, el café de hongo sí es algo real. Ahora, si sabe bien o no, eso ya es algo que cada quien decidirá. Una vez que Eggman manda la señal de alarma al espacio, llegan unos vatos disfrazados con cascos como de... aves, que en realidad jamás se nos explicó qué onda con su vida en la película. Afortunadamente, uno de los cómics oficiales de la película nos explica que ellos son cazarrecompensas y que Knuckles salió con ellos para encontrar a Sonic. Pero si quieres saber más del tema, ya tenemos un video donde les narramos estos cómics. Lo primero que menciona Eggman cuando estos seres llegan al planeta es Klaatu Varada Nicto, una frase muy reconocida en la ciencia ficción y que ha sido dicha en múltiples pelis. Cuando Roboning empieza a correr hacia el portal para salir del planeta, dice Shitaki, de hecho, es un tipo de hongo también conocido como Zeta China o Lentinula Edodes. Aunque claro, aquí se utiliza como sustituto de la palabra o Luego, Knuckles aparece y pregunta por Sonic, a lo que Eggman responde Esto pudo haber pasado desapercibido por muchos, pero es una sutil referencia al icónico meme de Ugandan Knuckles. ¿Sabes el modo? Justo después tenemos la carta de títulos, y aquí les voy a dar algunos datos curiosos generales de la película. Mientras ésta se encontraba en producción, tenía el título temporal de Emerald Hill, haciendo clara referencia al nivel Emerald Hill Zone de Sonic the Hedgehog 2. Ya al final, el título oficial se quedó como Sonic the Hedgehog 2, aunque de hecho, en Japón, el título fue Uno de los postes promocionales de la película hace referencia directa a la portada original del juego. De hecho, Robotnik solo muestra cuatro dedos para asemejarse más a la versión original. Además, si nos fijamos muy de cerca, también podemos ver la mirada de Knuckles reflejada en el número 2. De aquí pasamos a Seattle, donde vemos su edificio más icónico de la vida real, el Space Needle, y es considerado como el emblema de la ciudad. Es así que vemos a Sonic en la punta de un edificio, mientras que una persecución policíaca empieza a tomar lugar entre las calles de la ciudad, siendo una clara referencia a cómo empieza el juego Sonic Adventure. Los estiramientos que hace Sonic para prepararse son bastante icónicos del personaje, y ya los ha realizado múltiples veces en los juegos de su franquicia. Por último, se come un chili dog, que es su comida favorita dentro del canon de los videojuegos, y ya habían sido introducidos en la anterior película. Una vez que Sonic se une a la persecución, un explosivo termina en las coladeras y explota. Con esta escena en específico, siendo una probable alusión al juego de Sonic Adventure 1, cuando el antagonista Chaos empieza a inundar las ciudades. De ahí en fuera, a lo largo del conflicto, en realidad no tenemos muchas referencias, pero una vez que esta termina, Sonic se autoproclama como Blue Justice, mientras posa épicamente con la luna de fondo. Esto, además de ser una clara referencia a Batman, también es un gran easter egg a un arte oculto hecho por Takumi Miyake en el juego Sonic CD, donde se hace una clara pareja de Batman, pero con el erizo azul. Sonic regresa a Green Hills, Montana, el pueblo ficticio donde se desarrolló la primera película, y que porta el mismo nombre que el primer nivel de los juegos de Sonic. Al regresar a casa, Sonic abre un cajón, y vemos un nido dibujo de él junto a su familia. Luego, Sonic saca el mapa de Longclaw, del cual ya les habíamos platicado todas sus referencias. Pero para que no se queden con la duda, aquí tenemos a Mushroom Hillsong de Sonic & Knuckles, el logo de Sega Saturn, un sol de los artes conceptuales del primer juego del erizo azul, los niveles bonus de Sonic 3, y la Master Emerald. La cama de carreras de Sonic es un concepto que ya había sido visto en los cómics. Sin embargo, Sonic no puede descansar, puesto que tiene que ir con Tom a pescar, donde al quedarse dormido, se cae en el agua exclamando que no puede nadar, algo que como muchos sabrán, también es canónico en los videojuegos. El periódico que sostiene al Sonic falso, lleva el título de Green Hills, safest town in America. Algo curioso, considerando que hace menos de un año, Sonic y Robotnik causaron todo un desmoder de manera pública. Adicionalmente, este muñeco parece ser una referencia al meme de Sonic. Tom le muestra un periódico a Sonic, en el que se describen los acontecimientos sucedidos en la noche anterior, y en la parte inferior, hay un mapa con todas las veces que se le ha visto a Sonic en el pueblo, como si se tratara de un mito urbano. Pero además de esta noticia, tenemos titulares como, Cuando Tom le reclama a Sonic que destruyó parte de la ciudad, este contesta que esa zona ya estaba dañada, siendo esto una clara referencia al personaje Chris Tucker de la película de 1998, Al terminar su speech motivacional, Sonic se vuelve a referir a Tom como Donald Lord, tal y como lo hacía en la primera película. De hecho, un poco más adelante, podemos ver que Sonic lo tiene guardado con este apodo en su celular. Avanzando con la trama, Tom y Maddie se preparan para irse al hotel Four Seasons Oahu en Hawái, el cual de hecho, sí existe en la vida real. En el portapapeles que sostiene Sonic, tiene un dibujo de cómo se ve a sí mismo como Blue Justice. Una vez que Sonic se queda solo en casa y procede a divertirse, hace una referencia a esta escena de la película Risky Business con Tom Cruise. Con un Product Placement no tan sutil al gel de la marca Axe, Sonic estiliza su cabello con un moicano, el cual más o menos se asemeja al rediseño que tuvo el personaje en sus orígenes en Estados Unidos, para que tuviera una pinta más punk. La patineta con la que Sonic practica skate dentro de la casa, es idéntica a otra patineta que fue usada en artes conceptuales del primer juego de Sonic Adventure. Mientras Sonic disfruta de su tiempo a solas, Taze llega de la misma forma que como lo hizo en la escena post-créditos de la película anterior, aunque con algunos cambios sutiles en el diseño de su personaje. Pero bueno, el punto aquí es que se roba un auto de policía, mismo que le pertenece a Wade, siendo esta la razón por la que más adelante lo vemos en un scooter. Luego Tom le marca a Sonic, quien al parecer tiene un celular marca Apple, de hecho más adelante también vemos como el agente Stone tiene su propio Apple Watch. Al terminar la llamada, Tom se dirige hacia Randall, la pareja de Rachel, quien le reclama acerca de los eventos sucedidos en la primer película, tales como destruir su auto y atarla a una silla. Como dato extra, en una escena eliminada de la primer película, veríamos a Wade y a Rachel ligar un rato por teléfono, mientras esta última intentaba contactar a Tom debido al incidente con su carro. Aunque al parecer, este ship terminó antes de que siquiera pudiera empezar. Regresando con Sonic, este está por ver una película conocida llamada Snow Dogs, pues resulta que esta película sí existe en la vida real, salió en el 2002 y fue producida por Disney. Asimismo, Sonic aclara que esa película es la peor de una manera bastante icónica, que a su vez hace referencia al personaje Jean Ralfio de Parks and Recreations. Que es interpretado por Ben Schwartz, misma persona que le presta su voz a Sonic en las películas. De hecho, curiosamente, esta frase también ya había sido dicha por Sonic anteriormente, pero en su crossover con OK KO. Justo después, las luces se apagan y la tele se prende, haciendo una referencia a la película Poltergeist de 1982, misma que el mismo Sonic menciona directamente. Es aquí que llega Robotnik para aterrorizar al Irizo una vez más, y como parte de su discurso inicial, amenaza a Sonic con dañar a su familia y a su perro también. Siendo esto una referencia al mago de Oz. Posteriormente, Sonic conoce a Noco si empieza la pelea. En la primera película, se nos había dicho que Sonic tuvo que huir de su planeta hogar, debido a que los Equidnas estaban detrás de su poder. Sin embargo, en esta confrontación, se nos aclara que en realidad no. Si bien Sonic sí es bastante poderoso, la verdad es que los Equidnas estaban en busca de Longclaw para conocer la locación de la Master Emerald. De hecho, mientras esto sucede, Sonic ataca a Knuckles en hipervelocidad, pero este logra detenerlo, implicando que él también es capaz de desplazarse a una velocidad similar a la de Sonic. Entonces, ¿Knuckles tiene sus mismas habilidades? Pues, más o menos. Como que la película no lo deja muy claro, pero nuestra interpretación es que los poderes de Knuckles se enfocan más en su fuerza, mientras que Sonic le sigue ganando en velocidad, aunque no sea por tanto, y sus poderes están más relacionados con la electricidad. Knuckles también aclara que perdió todo el mismo día, que Sonic, lo cual puede tener implicaciones bastante turbias, como explicamos en nuestro video de datos perturbadores de la película. Pero, en resumidas cuentas, nosotros vemos dos posibilidades. Ya sea que un factor externo mató a todos aquel día, o Longclaw, de alguna sorprendente manera, logró matar a Sangrefía a todos los equidnas a pesar de estar lastimada. Si esta segunda opción es la correcta, significa que Longclaw mandó a Sonic a través del portal, no solo para protegerlo a él, sino también a la Esmeralda, y a su vez, puede que no haya querido que Sonic viera la masacre que estaba a punto de cometer. Finalmente, Tails llega con el auto robado de Wade y escapa junto a Sonic, y cuando este último pide el buen y necesario contexto, se refiere a Knuckles como Clifford, haciendo una referencia a la franquicia del mismo nombre. Knuckles procede a atravesar una camioneta de Splash Hills Spring Water, una referencia al nivel Splash Hills Sun de los juegos de Sonic. Al final, Sonic y Tails se avientan el conche por un barranco, y vemos cómo Knuckles es capaz de escalar paredes de manera similar a como lo hacen los videojuegos. Tras esto, volvemos a ver al agente Stone, quien ahora tiene su cafetería llamada Mean Bean, una sutil referencia al juego spin-off de Sonic, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Además, en el escritorio de Stone hay una mini cabra, haciendo referencia al café favorito de Eggman, Latte con leche de cabra austriaca. Misma frase, que es la contraseña para convertir el café en un laboratorio malvado. Uno de los robots de Robotnik toma inspiración del boss bomber de los videojuegos. Mientras platica con Knuckles, Eggman hace el floss, mismo que realizó Sonic en la película anterior. El mismo transporte de Eggman es mucho más similar al Egg Mobile de los videojuegos. Pasando con Sonic y Tails, estos fueron a la casa de Wade, donde se activa un holograma del onclo, y aquí menciona que la esmeralda maestra es capaz de convertir los pensamientos en poder, misma explicación que llegó a dar el personaje de Blaze en el juego de Sonic 06. Ante esta declaración, Wade lo compara con el hombre malvavisco, personaje de los cazafantasmas. Una vez que el onclo acaba de dar su explicación, el mapa cambia para mostrar un mapa de la Tierra, específicamente de Europa, África, Australia y Asia, con este último continente teniendo montañas dibujadas encima, por debajo de la brújula que los guiará a la esmeralda. Tails está algo indeciso de acompañar a Sonic a Siberia, pero este lo anima diciendo que lo protegerá mientras le da un golpe de puños, diciendo que ahora es una promesa inquebrantable. Misma acción es retomada para el final de la película, cuando noco, Sonic y Tails prometen cuidar la esmeralda. Algo tierno, sí, pero también irónico, considerando que Sonic engañó a Tom y a Maddie con la misma señal al decir que no haría desastres en la casa. Cuando Eggman llega con Stone, exclama, Una referencia a la canción de James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Regresando rápidamente con Tom, mientras juega su partido de voleibol, podemos ver un breve cameo del youtuber Preston. Randall se refiere a sus amigos como su squad, un claro foreshadow, ya que en realidad todos ellos eran agentes. La ropa que usan Tails y Sonic en el bar de Siberia es muy similar al disfraz del personaje Bob Vicky de los cómics del erizo. Mientras Tails intenta traducir la conversación que tiene con la mesera, vemos su aparato más de cerca, el cual lleva el nombre de Miles Electric, mismo que ya hemos visto en diferentes versiones del mismo a lo largo de la franquicia. De hecho, esta misma habilidad de traducción ya había sido usada en el juego de Sonic Colors. Adicionalmente, este aparato porta el número 11-21-92, lo que se podría interpretar como noviembre 21-1992, siendo la fecha en la que el juego de Sonic the Hedgehog 2 salió en Japón. En la computadora del flashback de Tails vemos varios nombres, de entre los cuales, tres hacen referencias a los juegos de Sonic. Estos son Extreme Gear, la fuente principal de transporte en Sonic Riders, Seafox Decode, un submarino de Tails del juego Sonic the Hedgehog Triple Trouble y KO Garden Feet, en referencia al jardín de los K.O.s en los juegos de Sonic Adventure. Al mencionar sus planes, Eggman hace una referencia a la peli de El Secreto con la ley de la atracción, misma que ha sido duramente criticada por muchas personas. El holograma que vemos de Sonic toma la misma pose de espera que en los videojuegos y que de hecho llegamos a ver en la primera película. Cuando Sonic pierde su disfraz en el bar, dice... Una referencia al infame trailer original de la primera película. Cuando Sonic y Tails están a punto de ser arrojados al fuego y por alguna extraña razón no usan sus poderes para liberarse de la situación, exclaman Pivonka, explicando que es una forma de aclarar desacuerdos por medio del baile en Siberia, lo cual es una reverenda mentira. En la vida real, Pivonka simplemente es un apellido familiar. Al estar siendo humillados por su contrincante en el baile, Sonic hace mención del actor de la vida real, Channing Tatum, mismo que protagonizó la película de Magic Mike. Poco después suena Up Time Funk de Mark Ronson, con la participación de Bruno Mars, la cual no es una mala canción, pero su elección es algo curiosa en una película para niños, especialmente considerando que tiene referencias a la cocaína. Pero bueno, por lo menos Sonic y Tails realizan pasos chidos de breakdance, algo que de hecho suelen hacer los personajes en los videojuegos más recientes al pasar un nivel. En un punto dado, Sonic incluso realiza la misma pose que en el arte promocional de Sonic Adventure. Una vez ganan, Tails explica un poco acerca de su pasado, y menciona que de pequeño nunca tuvo amigos, y todos pensaban que sus dos colas eran extrañas. En realidad, la historia de origen del personaje ha ido cambiando a lo largo de los años, pero en general, sí se ha llegado a mencionar que solía ser molestado debido a sus dos colas, y efectivamente, se hace amigo de Sonic gracias a su admiración hacia él. La escena en la que Sonic cobija a Tails parece ser un paralelismo a cuando, en la primera película, Tom cobija a Sonic en el hotel. Tails explica la historia de la Esmeralda Maestra en la película, la cual básicamente sirve como un contenedor para las Siete Esmeraldas del Caos. Esto es algo que difiere con los videojuegos, donde la Esmeralda Maestra es una entidad diferente e independiente a las Siete Esmeraldas del Caos. Las runas que vemos dentro del templo son iguales a las runas babilónicas que se muestran en el juego de Sonic Riders Zero Gravity, una lección que seguramente se deba a que los Babylon Ruges de aquella saga son aves al igual que los búhos. Una talla que se nos hizo bien padre es como el compás cuenta con siete piedras, haciendo alusión a las Chaos Emeralds. Una vez que Eggman llega junto a Knuckles y ataca a Sonic y a Tails, empiezan a practicar snowboarding, tal y como lo hacen en el nivel de Ice Cap Zone en los juegos de Sonic 3 and Knuckles y Sonic Adventure. De hecho, más adelante tienen que escapar de una avalancha, algo que también sucedió en Adventure. Sonic se refiere a Knuckles como el soldado del invierno. Suponiendo que el universo cinematográfico de Marvel existe en esta realidad, recordando que la voz del Equidna es Idris Elba, ¿esto no significaría que tanto Heimbald como Knuckles tienen la misma voz? El cómo Sonic pierde sus anillos es algo muy similar a cómo suele ocurrir en los juegos. Cuando Knuckles habla de su pasado, podemos ver a su papá. Si bien esto no significa que sea una referencia directa, una versión del padre de Knuckles ya había sido vista en los Archie Comics. Regresando a la boda de Rachel, vemos la icónica avioneta que suele pilotar Tails en los juegos de Sonic, conocida como Tornado, la cual originalmente le suele pertenecer a Sonic, y de hecho su nombre está inscrito en la misma en la mayoría de los juegos. En el arte conceptual para la película se puede apreciar que esta era originalmente la idea para su diseño, pero al final se cambió al número 761, que es aproximadamente la velocidad del sonido. Cuando Sonic está por llamar a Tom para salir de la avalancha, se puede apreciar que su correo es Sprinkles también pueden ser los dulces que les ponen a los helados o las donas, pero creo que estos tienen diferentes nombres a lo largo de Latinoamérica. El tono de llamada de Tom es, ¿cómo no? La música de Green Hill Zone. Pero dejando esto a un lado, Sonic le dice a Tom que está en una situación de vida o muerte, de manera similar a cuando lo conoció en la primera película. Tom termina salvando a Sonic y a Tails, pero inmediatamente se revelan los agentes de G.O.N. o Guardians Units of Nations, y al igual que en los juegos, ellos buscan proteger a la Tierra de todo tipo de amenazas con su historia expandiéndose a lo largo de varios videojuegos, pero por el momento no nos explayaremos en ese tema. Quien está a cargo de G.O.N. es nada más y nada menos que el comandante Walters de la primera película, mejor conocido como Olive Garden Guy, y con justa razón, pues este personaje parece ser un promocional andante a estos restaurantes. Pero dejando esto a un lado, en realidad en toda esta parte de la película no hay muchas referencias, por lo que saltémonos a cuando Robotnik y Knuckles revelan la ubicación del templo, pues en los patrones podemos ver a los búhos, trampas, cristales, agua y fuego que hay en el templo, y cómo no, la esmeralda maestra. Regresando con Stone, antes de que Wade lo atrape con las manos en la masa, él está jugando con un simulador de ropa para Robotnik, donde vemos trajes de lo que parece ser un manatí, un vaquero, una maid, además de un traje que hace referencia a su vestuario en los juegos originales, y otro más que, curiosamente, se asemeja bastante al traje que Megamente usó en su propia película. Una vez que Sonic es liberado y está a punto de desplazarse por agua para ir hacia Robotnik y Knuckles, dice, Una referencia al tráiler original de la primera película. Usualmente en los juegos, Angel Island es el lugar donde se encuentra la esmeralda maestra, siendo esta la razón por la cual puede flotar. Sin embargo, aquí descansa en un templo sumergido debajo del agua, el cual toma clara inspiración de Labyrinth Zone. Algunas de las similitudes son las trampas, los búhos tallados en las paredes, los cristales en el piso, el cómo Sonic llega en pendientes de agua, y cómo no, este también es el nivel en el que es más probable ahogarse del juego. De cualquier manera, tenemos que admitir que el templo también se asemeja un poco a Mystic Ruins de Sonic Adventure y Gaia Temples de Sonic Unleashed. El mini-drone que usa Robotnik para escanear el templo es una esfera central con cuatro más orbitando a su alrededor, siendo una referencia al enemigo de los videojuegos Orbinaut. Como dato extra, los botones que presiona Robotnik en esta escena reproducen la tonadita inicial del nivel Final Zone del primer juego de Sonic. Cuando Sonic cae del techo, dice... Misma frase que dijo en su primer película, y que a su vez es una referencia a otros personajes a los que el mismo Ben Schwartz les ha prestado su voz, como lo puede ser Paco de DuckTales. En la batalla entre Sonic y Knuckles se puede escuchar la canción I Shrink Therefore I Am, misma que fue compuesta originalmente para The Ant-Man and the Wasp. Además, en esta misma batalla, Sonic logra esquivar de manera rápida los golpes de Knuckles, de manera muy similar a como ocurre en el capítulo de Sonic X Cracking Knuckles. Sin embargo, la batalla entre los dos queda inconclusa, puesto que Robotnik toma la esmeralda para sí mismo mientras exclama Chaos is power, misma frase que dice Tickle en Sonic Adventure. Sin embargo, la frase de Eggman está inconclusa, puesto que la oración completa es Chaos es poder, enriquecido por el corazón. Algo curioso, puesto que al final del filme, Sonic justamente usa para usar las esmeraldas y salvar a los que ama. A diferencia de los videojuegos, aquí Eggman usa el poder de las esmeraldas de manera directa, mientras que usualmente las anexa a alguna de sus máquinas. Esto le otorga poderes tales como flotar, sacar rayos, generar tornados, teletransportación y telequinesis. Cuando Sonic está a punto de ahogarse, al salvar a Knuckles, suena brevemente la melodía de Labyrinth Zone. Asimismo, usa una burbuja de aire para estar más tiempo en el agua, tal y como sucede en los videojuegos. La manera en como se coordina Sonic para liberar a Knuckles debajo del agua es muy similar al final de la película de 1998, Lethal Weapon 4, donde Mortoff rescata a Riggs. Al final, ambos logran salir con vida y Tails llega al rescate, lo que puede ser una alusión a cómo, cuando el personaje solía ser noqueado en los juegos del Sega Genesis, este regresaba volando unos momentos después. Es así que vemos cómo Robotnik se teletransporta a la cafetería de Stone, donde los agentes de Gun ya lo están esperando y vemos el logo de los mismos, el cual es una combinación entre los logos de Sonic Adventure 2 y el juego de Shadow de Hedgehog. Justo después, llegan Tom y Maddie en un helicóptero con la inscripción SA2, que hace referencia a Sonic Adventure 2. Cuando Eggman empieza a causar caos en Green Hills, hace la pose del Dr. Malito y pone su War Domination Playlist, una probable referencia a las playlists de música del malvado doctor que vimos en la anterior película. El robot gigante que termina por construir Eggman está claramente basado en el Dead Egg Robot de los videojuegos y que hizo su primera aparición en Sonic the Hedgehog 2, siendo este el jefe final. Sin embargo, su gigantesca magnitud parece tomar inspiración del Giant Eggman Robo, que fue visto en el nivel Dead Egg Sun del juego Sonic & Knuckles. Los movimientos lentos y gruñidos que realiza Robotnik al intentar derribar a Tails son una clara referencia a King Kong. El instructivo que usa Stun para aprender a copilotar el mecha está inspirado en los manuales de los juegos del Sega Genesis. La forma en la que la cámara se mueve alrededor de Sonic, Knuckles y Tails mientras pelean contra los robots de Eggman es muy similar a lo visto en la pelea de Nueva York en la primera película de Avengers. Cuando Sonic se sube a la punta de un árbol para hablar con Eggman, nos resultó algo similar a esta escena de aquí en Sonic X donde Sonic también posa encima de un árbol. El rayo láser que Eggman lanza por la nariz de su robot es una referencia de lanzallamas que tenía el Giant Eggman Robo en el juego de Sonic & Knuckles. Tal y como sucede al inicio de Sonic 3, Knuckles es quien le quita el poder de las esmeraldas a Robotnik, solo que en aquella ocasión atacó a Sonic. Esto es lo que nosotros creemos que terminó haciendo que la esmeralda se quebrara, aunque afortunadamente y al igual que en los juegos, Knuckles es capaz de reconstruirla. Añadiendo al dato anterior, antes de quebrarse, la esmeralda pierde su brillo y se torna de color gris, de manera similar a como sucedió en el juego de Sonic Unleashed. Afortunadamente y como ya habíamos dicho, Sonic es capaz de usar las esmeraldas gracias al poder del amor, lo que lo transforma en Super Sonic, transformación que en los videojuegos hizo su primera aparición en Sonic the Hedgehog 2. Cuando Sonic está a punto de derrotar a Eggman, este dice... Una clara referencia a la infame frase que Donald Trump llegó a mencionar. Para terminar con el robot Eggman, lo único que Sonic hace es darle un golpecito con su pie, una escena que recuerda bastante al intro de Sonic 06. Una vez se termina de solucionar el problema, vemos a Sonic y compañía unos días después jugando un partido de béisbol, lo cual nos lleva de regreso a la primer película donde este era uno de los mayores anhelos del erizo. De hecho, hay una línea que se repite en ambas escenas. Al finalizar, todos se van por un helado y Knuckles pregunta si estos tienen uvas, ya que en el manual de Sonic de Hedgehog 3 se mencionó como dato random que esta era su comida favorita. Al igual que en la película anterior, los créditos son una recreación de la trama pero con Sonic y compañía en una animación con pixel art bien chula. Algunos datos interesantes que alcanzamos a captar son, los brazos de Sonic ahora son de color azul, aunque sigue teniendo los ojos unidos. El estilo de arte es muy similar al de Sonic de Hedgehog 2, Tails tiene sus lentes de vuelo de loba de 1999 y cuando Sonic se transforma en Super Sonic su pose de vuelo es igual a la del All Emerald Sending de Sonic de Hedgehog 2. El hecho de que el destino de Robotnik quede incierto en esa película es un reflejo de cómo en la vida real aún no se sabe si Jim Carrey participará en la tercera película puesto que ha mencionado que le gustaría tomarse un descanso de la actuación. Ya en la escena poscrédito se nos revela la existencia de Shadow en este universo lo que implica que la siguiente película se centrará en él y muy probablemente en los eventos vistos en Sonic Adventures 2. Adicionalmente el cómo el personaje mira hacia la cámara parece ser una referencia directa a esta escena de Sonic Heroes. Por último queríamos hablar un poco acerca de las buenas nuevas pues resulta que Sonic ya está desarrollando su tercera película y también se está trabajando en una serie live action para Paramount Plus algo que fue confirmado en Twitter por el CEO de SEGA Haruki Satomi. Y bueno, friends, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció, qué opinaron de la película, qué teorías, tienen ustedes, qué va a pasar en el futuro con Shadow, díganlo todo aquí en los comentarios. Si quieren seguir viendo más videos aquí en el canal, en la cara de él les recomendamos uno donde hablamos sobre unos cómics muy poco conocidos de Monster Sink. O si ya vieron ese video, pues en la cara de Alfi les dejamos uno donde decimos todos los estrenos animados de este verano. Friends, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!